Saludos y bienvenidos, aquí os muestro mi varita. Y os prometí que os comentaría la anécdota que sucedió durante el congreso Sabiens. La tenía expuesta ante el público, la gente la cogía aquí y hacía una toma de tierra y iban descargando toda su energía sobrante. Entonces, fijaos bien que cuando mi sorpresa fue cuando fui a recoger la piedra, esta piedra, pensad que ha estado siglos dentro del agua, rodando, es un canto rodado de río. Aquí veis las diferentes capas. Pues al recogerla, fijaos qué pasó. Se había sobrecargado y se había partido. Claro, de tanto coger y descargar, a unas 80 o 90 personas la cogieron, hizo toma tierra, se sobrecargó y la piedra... Mirad, partida. Y además como si fuera, fijaos, como si fuera hecha casi con un cuchillo láser. Bueno, os quería comentar esta anécdota. Muchas gracias. Pues os enseño la cuna. Esta es la cuna de mi varita. La tenemos aquí con toda la simbología de protección. Adentro, no voy a abrirlo, pero tiene elementos de protección porque la importancia de ella es como si fuera de una persona. Aunque no es una persona. Porque dejó de ser rama, la viste escortada en el otro vídeo, a convertirse en varita. Esta varita tiene unas características únicas que, como podéis ver, está salinificada, está lignificada, está consagrada y ya tiene su uso. Está también a modo de ser atractivo, pintado, de unos colores muy atractivos, pero fijaos que siempre aquí abajo jamás se pinta porque con la mano activada, con la palma de la mano activada, es por donde la coges, se coloca así, por un seño se coloca así y así conecta. Es como una extensión tuya y entonces ya puedes proceder a hacer toda la alta magia para la cual está capacitada ella y tú. Y muchas gracias, os enseño que veáis ahora al detalle la cuna de la varita mágica. ¡Gracias!